¿Cómo protegerte de entidades negativas en el astral? Es igual que como te proteges aquí en la Tierra. Primero tienes que decretar, como decir, es poner barreras energéticas, pero primero tienes que decretar y decir, no, yo no quiero esta experiencia, tú no puedes estar aquí en mi campo energético. Si no te hacen caso, te vas energéticamente. ¿Cómo te vas en el astral es diferente? Y haz de cuenta, te van a mostrar como un dolor que tú tengas. Estos seres comúnmente te mandan como visiones o así, ¿no? O se muestran ellos muy feosos o algo así. Pero te muestran una visión que te va a doler o que te va a hacer, no sé, te va a doler, ¿no? Entonces tú tienes que transmutar esa visión. Haz de cuenta, tienes que sobrever, o sea, como ver más allá de la ilusión y verlo como, no, no, esto es una ilusión, esto es un ataque psicológico, es un ataque psíquico y es una ilusión y yo puedo transmutar esto. Entonces lo que haces es que traes la energía al corazón y aquí en el corazón tratas de ver dónde está el amor en esta situación. Y siempre te va a decir algo así como que esa energía con la que estabas lidiando es como, pues son como almas que están bien tristes, así en el astral, ¿no? Y sientes su tristeza y los puedes ayudar a transmutarla por ellos. Comúnmente cuando están haciendo esto, ellos ya se fueron, pero bueno, tú puedes hacer eso de que los ves con compasión y luego ves tu situación con compasión porque esa visión la sacaron de tu inconsciente. Entonces tú puedes como verte a ti con compasión, te mandas amor y te hablas bonito, te dices que sigues aprendiendo y vamos a transmutar esta energía y buscas el amor en la situación, literal, sacas el amor a la luz. Y hace cuenta esto lo que hace es que en el astral está muy padre, pero el chakra del corazón se te prende y se ve como una linterna, se ve como que alumbras, como que te haces blanco y todo se hace blanco. Entonces al hacer esto, no solo está interesante porque vas a sentir que las entidades negativas como que se van, como que huyen, como si fueran cucarachitas, de que cuando prendes un cuarto sucio o algo así que salen los animalillos y se esconden de la luz, las de cuentas sí le hacen, pero realmente lo que está pasando es que tú te estás como teletransportando de esa energía. O sea, tú te estás saliendo de ese paradigma de existencia. O sea, te agarraban porque estabas como que triste en algún lado o algo te agarraban y te pescaban, te empezaron a mostrar estas imágenes o decir cosas o así, pero cuando tú dices no, 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 todo es amor, no, 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 todo es amor, todo es amor, como que te teletransportas fuera de su alcance, ellos ya no te pueden ver, ya como que dejas de existir para ellos, muy raro. Pero sí, yo no les recomendaría que se empezaran como que a, no dialogues con ellos ni nada, ok, es que es igual que aquí en la tierra, es como con un narcisista y luego partas un narcisista que imagínate, o sea, lleva ahí milenios, quién sabe cuánto tiempo, entonces no van a poder, muestra como una, como mántales amor, o sea, ofréceles amor, ofrece amor a la situación, pero no tan directamente, ok, yo como les digo, no les recomendaría que se pusieran a interrogarle, a hablarle a la ilusión, más bien como proyectarlos al cuarto, a la situación, a todos los presentes. Y sí, puedes también invocar como algún ángel o alguna presencia que tú veas como muy angélica, lo que a ti te guste, de que Jesucristo o alguna virgen, algún arcángel o algo así, y lo puedes invocar y siente el amor y su presencia. Estos seres son omnipresentes, haz de cuenta como son, estás en el mundo abstracto, estás en el mundo energético, entonces es como un sueño, ahí todo lo que tú piensas aparece así luego, luego, de que, ay, este, ay, mi tía, aparece la tía, ¿no? Haz de cuenta, así es el sueño, entonces igual son estos arcángeles, estos seres, de que tú puedes hablarle a alguien, así de que, Rafael, ayúdame a transmutar esto en amor, y ya está ahí, ya está él en el cuarto, porque tú lo creaste con tu mente, porque tú lo creaste, son omnipresentes. Pero sí, obviamente también, cristales, incienso, todo esto te ayuda muchísimo, ¿ok? Los cristales en el astral tienen un color como fluorescente, son colores que no existen aquí en la Tierra, pero nosotros los vemos como florescentes, como, sí, como ultravioleta o algo así, pero estos cristales, es más, a veces hay unos cristales que cuando alumbras con luz ultravioleta, con luz, ¿cómo le dicen? Luz negra o luz, esos focos, bueno, total hay unos cristales que puedes ver los colores que tienen, están bien padres, y así se ven en el astral, entonces son como lamparitas, hay ciertos cristales que funcionan como lamparitas o así, o sea, unos más que otros, busquen, busquen, de todo esto hay muchísima información y muy buena, entonces sí te va a ayudar los cristales, el incienso lo que hace es que como que limpia, limpia, como los inciensos están hechos de, de, son hierbitas, y madre tierra es un filtro, entonces hace cuenta que está como limpiando, hace cuenta que trae esa madre tierra al espacio, así a la atmósfera, y empieza a limpiar, entonces, sí funcionan también, pero lo que tienes que aprender, o sea, lo que te va a sacar de ahí, punto, es cambiar, o sea, aprender a vibrar energéticamente diferente, aprender a transmutar la energía, aprender a convertirte en un mago transmutador, ok, esté en el alquimista y todo ese rollo, porque si tú no cambias tus hábitos, y estás, estás en cuenta todo el tiempo, no sé, viendo películas de miedo, o con una energía así muy caótica, muy estresada, y estás, según tú cargando todos los cristales que quieras, no te va a servir, o sea, es como, sí, no, no te va a servir, lo que tienes que hacer es dejar de, de, de cargar esa energía en ti, o si, o cuando te tropieces y de repente te empiezas a sentir triste o así, de que, achín, estoy en el bajo astral, pues aprender a transmutarlo, aprender a transmutarlo, ok, y con el tiempo se vuelve una, una práctica muy fácil, como que ya se vuelve tu estado energético de siempre transmutar, todo lo que te llegue, lo transmutas, te llega otra cosa y lo transmutas, y se vuelve como tu próximo hábito.